Hola de nuevo Ardubricos, hoy vamos a ver cómo instalar hacks en Home Assistant. Hacks es un complemento que se utiliza para instalar otros servicios o complementos que no se puede hacer de forma nativa en Home Assistant, como por ejemplo Alarmo, que en un próximo vídeo vamos a utilizar para hacer nuestro propio sistema de alarma en casa. Si es que no lo perdáis, estad atentos al canal. Bueno, vamos a ver cómo instalamos hacks en Home Assistant. Bien, lo primero que vamos a hacer antes de nada es ir a la página de GitHub y crearnos una cuenta. Vamos a la página, damos a crear cuenta y ponemos nuestro email. Vale, una vez que tenemos ya configurada nuestra cuenta nos vamos a ajustes, complementos, tienda de complementos y vamos a buscar este de aquí. Ponemos SSH y vamos a instalar este complemento de aquí. Lo instalamos. Esto depende de donde tengáis instalado Home Assistant va a tardar más o menos. En la Raspberry Pi 3 que tengo yo instalado es bastante lento, o sea que tarda unos minutillos. Pero ser pacientes, que todo llega. Vale, ya lo tenemos aquí. Mostramos que en el panel lateral, por ejemplo, vigilancia, iniciar en el arranque. Lo vamos a quitar porque no me gusta que esté activo poder entrar por SSH si no lo vamos a utilizar. Le vamos a iniciar y nos vamos a registro. Vale, tenemos que ir a configuración y aquí le vamos a poner un password. Password que queráis, por ejemplo. Si no ponéis password, no va a funcionar. Le damos a guardar. Reiniciamos. Nos ha cambiado el password, nos ha quitado las comillas porque se ve que no estaba bien puesto y ahora nos vamos a registro. Y ahora vemos que sí que ha arrancado. Vamos a terminar. Correcto. Vale, ahora nos vamos a ir a la página de hacks. Ya sabéis, todo esto os dejo enlaces en la descripción. Vamos a la página de hacks. Nos vamos a download. Download y vamos a copiar esta línea de aquí. Copiamos, nos vamos de nuevo al terminal y la vamos a pegar. damos enter y vemos que nos está instalando hacks. Vale, nos dice que recuerda reiniciar home assistant. Vale, nos vamos a ver que está todo bien y reiniciamos y ahora volvemos. Perfecto, ya nos ha iniciado de nuevo. Ahora nos vamos a ajustes, dispositivos y servicios, añadir integración y vamos a buscar hacks. Ya lo tenemos aquí. Pulsamos. Tildamos todas las casillas. Enviamos. Ahora copiamos este código de aquí y nos vamos a la dirección que nos marca. Pegamos y le damos a continuar. Y le decimos autorizar hacks. Muy bien, ya lo tenemos. Perfecto. Ya tenemos. Ahora nos aparece aquí en la barra lateral. Y ahora, por ejemplo, si quisiésemos descargar alarma dentro de hacks. Vamos a buscar aquí. Alarmo y nos aparece aquí y vamos a descargar. Descargamos. Y aquí nos ha salido una notificación que nos dice. Veis aquí una reparación que nos dice que necesita reiniciar. Y está reiniciando Home Assistant. Nos toca esperar otra vez un poquito. Bien, una vez arrancado, ahora nos vamos a ajustes, dispositivos y servicios, añadir integración. Y vamos a buscar alarmo y vemos que ya nos aparece aquí. Y ya podemos instalar, ya sea alarmo, sea cualquier otra integración que de forma predeterminada, digamos, no está en la tienda de complementos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, deja un like que ayuda mucho al canal. Suscríbete si no lo has hecho todavía. Y como siempre, nos vemos en próximos proyectos. ¡Hasta luego!